Llegamos a un momento del programa que a mí me encanta. Nuestra sección Un Lugar en el Mundo. Hoy vamos a hablar de un hombre que nació en Sardeña y eligió como... Lejos, muy lejos. Y eligió como su lugar en el mundo, nada menos que San Pedro. Esto nos lo va a contar Hugo de Cuco. ¿Huguito? No, primero en nuestra sección Un Lugar en el Mundo. ¿Por ahí? Sí, ahí lo vi. No, no se escucha Hugo. Hugo. Sí, sí, ahora las escucho, chicas. Aquí las escucho, las escucho. Contanos todo. Bueno, y estamos con una persona que realmente tiene mucho de historia para contarnos. Allá en la década de 40, cuando se estaba terminando la guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, en el año 47, la familia decidió venir. Pero bueno, yo les puedo contar muchas cosas, pero mejor conversemos con él. Estamos con Graciano Penduzo. Graciano, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muchas gracias. Yo también. ¿Cómo es tu historia? En el año 47 fue que decidió la familia venir a Argentina. Sí, en el año 47, o sea, después de la guerra, papá que había estado en dos guerras, que nos contaba que muchas veces, no sabía cómo se había salvado muchas veces de la vida. Y tenía dos hijos, tres hijos varones. Uno había nacido después que vino de África, de la guerra de África y de la otra guerra. Y nos quería que nosotros corriéramos los mismos riesgos. ¿Cuántos señores tenían en ese momento ustedes? ¿Eran pequeños? Yo tenía 14 años, cuando papá decidió que nosotros vinieramos acá. Este, bueno, vendió todo y nos venimos acá en América. ¿Cómo fueron esos primeros años? En América la Argentina y la Argentina después San Pedro. ¿Y cómo fueron esos primeros años? ¿A dónde fueron primero? ¿Vinieron directo a San Pedro? Yo fui a Puerto Quequén, después un poco en Necochea y después tuvimos 10 años en Tandil. En Tandil estuvimos un poco erradicados de ahí. Ahí nosotros mismos conseguimos hacer una casita nueva. Nosotros mismos, con mi papá y nosotros ahí. Este, y papá no y mirá, terminamos. Nosotros contentos, íbamos a ir a la casita. No, dice, la casita no. Nos vamos a vender, vamos a comprar un campito. Un campito, ese era el sueño. Claro, era, y bueno, nosotros éramos gente de campo. Allá en la isla Sardeña nos quedamos todos en el campo. ¿Huguito? Y cuando decidió comprar el campito, salió, dice, una semana, este, dice, volvió. Y dice, vamos al lugar que llegamos a San Pedro. Y nos llamó Cui. Nos llamó Cui, dice. Sí, Tamara, te estamos escuchando. Sí, perdóname, los interrumpo porque mientras hablaban, estamos viendo las maravillosas imágenes de las esculturas que él hace. Le quería preguntar sobre eso. ¿Cómo fue? Tengo entendido que de grande empezó a ser escultor. Sí, ahí vamos a ir. Ahí las vemos. Ahí vamos a ir, y vamos a ir a eso. Y vamos a ir a las esculturas. Quería que me terminara de contar cómo era la historia que habían llegado aquí a San Pedro y cómo fueron desarrollados esos días. Bueno, San Pedro compró el capito acá. Papá antes se compró el capito acá en San Pedro. Y yo y otro hermano mío, los mayores, después de haber trabajado de todo un poco, terminamos siendo pintores. Pintores de obra chagorda, no pintores chichas. Pintores de obra chagorda. Pintores de obra. Después trabajamos así. Y veníamos a visitar los padres acá, con los dos hermanos más chicos que estaban acá. Y bueno, poco a poco nos quedamos acá. Un buen día nos quedamos acá, trabajo y trabajo. Y por ahí se nos terminó la plata. Tuve que salir a buscar trabajo acá. Y después quedamos acá. ¿Cómo fue el comienzo para acercarte a las esculturas? ¿Encontraste algo que te unió definitivamente? Bueno, yo la verdad que de estudio nunca estudié nada. Apenas tuve quinto grado y estaba en el tiempo de la guerra. Pintando una casa acá en San Pedro, una clienta, me pidió un día si podía restaurar y pulir una virgencita de mármol de Carrara, mármol italiano, a ver si la pulía. Y yo digo, yo nunca vi yo nada. Digo, dale, sirve a probar. Me la llevo a mi casa después. Me la llevo a mi casa, la pulí bien, le pegué en los pedacitos que le faltaban, la punta de la nariz, algún dedo así. Y después había quedado tan linda esta virgencita que yo no tenía ganas de volverla. Me daba, espera, no tenía ganas de quedarme con la virgencita. Había quedado tan bien que querías quedarte la virgencita. Claro, me gustaba tanto. Bueno, me iba a hacer una, digo. Y bueno, yo lo material que yo conocía, como yo era pintor, andaba siempre las obras, le decía cómo hacer la columna de un edificio, digo. Con fierros y cemento todo. Y ahí empecé. Me la llevo a mi casa, la pedí prestada, estuve seis meses y ya la hice tamaño mío, la desarrollé también. Enorme, grande. Sí, tamaño mío. Sí, muy grande, sí. No tanto. Bueno, el asunto es que yo, mientras tanto, ya todavía soltego, tenía 33 años. Mientras tanto dejé de ir a cazar, de ir a pescar con otros amigos, dejé de ir a ver los partidos. Y ahí nació el sueño del Tano. Y después de la virgencita, estuve seis meses, ya me gustó tanto, dejé todo, y después seguí haciendo otras cosas. Y me casé también, y a los 36 años, ya había hecho una escultura, que se titulaba con la nona, que era mi mamá y mi primer hijo. Cuando hice la escultura, ya me di cuenta que lo demás no me interesaba más, que la escultura me llenaba la vida, porque yo la hacía compasión, no la hacía nunca por plata, nunca quise hacer escultura por plata. Mi recompensa más grande era poder hacerlo. Yo que nunca había hecho nada, que no sabía nada, podría hacer algo parecido a esto. Pero, ¿qué más podía pedir yo a la vida? Y así, muy agradecido. ¿Y hoy cuántas esculturas llevas hechas, terminadas? Y en el parque hoy en día hay 70 y pico de esculturas, 74 esculturas, parece que. 70 y pico de esculturas. ¿Qué esculturas podemos encontrar? Contale a la gente que está viendo imágenes, pero contale... Claro, además que el parque temático es una de las mayores atracciones, ¿no?, de San Pedro. Estamos viendo un caballito de mar. Desde que empecé a hacer las esculturas, desde que empecé a soñar con el parque, hasta que lo pude inaugurar, pasaron 27 años. Estuve 27 años trabajando en pintor, creando en la familia, y haciendo la retentabilidad de esculturas. Así que sí, así. Y después, así a todos los personajes que me gustaban. Mi papá, este... Uy, este... ¿Cómo puedo decir? Fangio, Favaloro, Andricina, La Soledad, La Soledad, y este... Vimos una de Romulo y Remo, del origen de Roma. La Rova Romana. Sí, la Rova Romana, de Moliremo, Dante, Michelangelo. Tu amor al mar, ¿no? Unas sirenas, un caballito de mar, un pingüino. La sirena también, el hipocampo, todo lo que me gustaba, hacía. Graciano, y lo más impresionante y maravilloso es que remarcamos que vos no has estudiado para ser escultor, ¿no? No, lo hago todo debido. Pero yo lo hago para mí, no hago ni por encargue, ni para vender. No vendés nada. No, no, no. No, hombre, yo te voy a asesorar un poco, vos tenés que juntarte conmigo, nos vamos a llenar de guita a los dos. Estás siendo feliz, Hugo, así. Necesitás un representante. ¿Ya ve qué pasa? El Tano Huito te va a ayudar. Sí, sí, de un representante. Yo te ayudo y vamos a vender todo. Tu idea no es mala, pero se pasa, yo me siento suficientemente recompensado como poder hacerla. Yo soy feliz como soy, no necesito... ¿Cuánta gente va al parque? ¿Lo recibís vos? ¿Los atendés vos? Sí, sí, siempre yo ahí, siempre yo estoy haciendo, conversamos con ellos, me preguntan todos, ¿cómo hago? Y yo ni sé decir, porque yo ni sé cómo hago tampoco. Hago lo que me sale. ¿Cómo hago para mí? Y soy dueño del señor ahí, hago lo que me sale. El sueño del Tano. El sueño del Tano, sí. Y tuve la suerte de poder, ya te digo, después de 27 años poder inaugurarlo. Y ahora ya lleva 14 años de vida desde que está inaugurado. Es decir, son 40 años que yo estoy ahí, que encontré mi lugar en la vida. El paraíso realmente no pide otras cosas. Tampoco no hay nada más lindo en el mundo para mí que el parque, que el señor del Tano. Y además del parque, lo vamos a hablar en un ratito, hay un museo también que ha ido creciendo, pero eso lo hablamos en un ratito también, Sí, sí, sí. Bueno, entonces el parque sí, entonces yo me siento subvenientemente recompensado, agradecido a la vida de poder haber hecho todo eso. Yo lo veo, las plantas, las plantas, yo, todo eso prácticamente yo, y casi todo solo. ¿Y cuál es tu sueño para el futuro del parque? ¿Cómo lo imaginás aquí unos años? Bueno, este, mientras viva, voy a seguir haciendo escultura, porque tengo que vivir haciendo nada. Ahora tengo siempre algo empezado, ahora estoy tratando de hacer el mapa de Italia. ¿El mapa de Italia? ¿En qué material? Y todo piedras, así todo, y estoy ya... ¿Grande? Grande, sí, sí, bastante grande. ¿Volviste a Italia, Tano, desde que te fuiste? Sí. Sí, volví, volví una vez hace como 12 años, porque me llevó su precio y media, porque yo tampoco nunca tuve posibilidad de ir. O sea, cuando yo tenía un poco de plata, un poco de tiempo me lo gastaba ahí. Claro. Haciendo escultura, comprando cemento, comprando cosas. Bueno. Mi fe es... Impresionante, Tano, tu historia. Gracias, un placer, gracias por estar con nosotros, por contarnos tu historia y tu vida, a toda la gente que está mirando del otro lado. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, especialmente siempre cuando puedo, agradezco a la Argentina, a San Pedro y a todos los sanpedrinos, porque si no he sido en esto, en este lugar. Y este es tu lugar en el mundo. No, no hubiese podido... Es tu lugar en el mundo. Y encontré mi lugar en el mundo, me estoy muy feliz, me porto bien, para seguir mereciendo. Quedate un rato conmigo, ahora no van a escuchar, vamos a hacer un negocio, vamos a vender. Déjalo, Paca, si es feliz. Es un placer. Nah, por supuesto, él es feliz y yo también, mis amigos, de estar aquí con todos ustedes. En un ratito regresamos, volvemos de San Pedro, de la provincia de Buenos Aires, sale el sol, ah no, un día maravilloso. Volvemos con ustedes, lo dispongan, aquí estamos.